¿Damos comienzo a la sesión? Yo, sin más, antes de que comencemos con el orden del día de este pleno, sí que me gustaría manifestar, como no puede ser de otra manera, un poco la sorpresa, las formas y el fondo por el cual este pleno no se celebró el jueves pasado. Creo que, en primer lugar, una reunión de la mancomunidad hizo que la hora del pleno se cambiara a las ocho y media. Yo creo que, en lugar del alcalde de Burlada, si le coinciden dos reuniones, desde luego tiene que ser el pleno y no la mancomunidad. Punto número uno. Pero, no contentos con ese cambio horario, el mismo día del pleno, a media mañana, el alcalde manda un correo electrónico explicando que, debido a rumores de que el PSN quizás impugne el pleno, bla, 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 decide cambiar, modificar el pleno como pleno extraordinario para la convocatoria en la cual nos hallamos hoy. Creo que es una vergüenza que las cosas se hagan así. Creo que nos merecemos un respeto tanto los ciudadanos como los políticos que nos encontramos en esta sala. Se han perdido las formas. No puede ser que se mande un correo electrónico que algunos que estamos trabajando y algunas lo veamos dos horas antes de venir al pleno. Y entonces, lo que le pido al alcalde es que, por favor, anteponga los intereses del pueblo a otros intereses, ya no sé si políticos o personales, y que, por favor, cuando se vuelva a convocar un pleno extraordinario, se haga por otros cauces que no vía correo electrónico y si puedes bien y si no te aguantas. Creo que es una falta de respeto. Creo que cada vez se va a una deriva más antidemocrática, más autoritaria por parte del alcalde. Y entonces, por favor, yo quería manifestar este cabreo, este malestar, este disgusto que tiene este grupo. Y yo creo que el pleno es el mejor ámbito para expresarlo porque así además costará en acta. El respeto debe ser mutuo. Lo digo por expresiones que utiliza habitualmente la portavoz de Ingerra Azquerra. Usted no acudió aquel día al pleno que había previo. No vino. No sé si porque no podía o no quería. Y no excusó su asistencia. Eso yo no sé si es una falta de respeto, si es perder las formas, o es una deriva que tiene el grupo de Ingerra Azquerra. Está en contra de las formas, del fondo, de la manera. Me voy a tener que empezar a tomar en serio las críticas cuando la portavoz de Ingerra Azquerra reconozca que hacemos algo bien, una sola cosa. Expuso las razones por las que se suspendió el pleno. Y yo tengo tanto cabreo como usted. No sé si alguien quiere intervenir sobre esta cuestión, pero me parece que yo creo que el tema está más que debatido. Y es un pleno extraordinario. Juan Carlos. Sí, yo por alusiones un poco al tema, como últimamente la portavoz de Ingerra se suele meter con nuestro cargo, nuestro parentesco y demás, y aquí aparece la palabra mancomunidad. Es que lo que le quería explicar es que no sé qué tiene que ver si el señor alcalde que pertenece al Consejo de Mancomunidad tenía o no tenía reunión, que además era a las cuatro y media de la tarde que no intercedía absolutamente para el pleno y si lo cambió, pues pregúnteselo a él. Pero no meta aquí la mancomunidad por ningún lado porque es que no hay ninguna conexión en absoluto. Y con respecto al otro, yo creo que mi compañero lo explicaba bien claro. Es decir, había un calendario aprobado en el mes de diciembre y decía bien claro que sería ese pleno el día 30. Que luego en una junta de portavoces se habló de otro día o otra ficha. Indudablemente ya hay un informe de la secretaria en el cual dice que la junta de portavoces se podrá hablar todo lo que se quiera pero que los acuerdos no tienen absolutamente ninguna validez. Lo que se le hizo desde este grupo es decirle que bueno, pues que si él seguía el su empeño de hacerlo el día 29, pues nosotros tendríamos todo el derecho del mundo de buscar alguna herramienta legal para recurrir ese pleno puesto que estaba fuera de la fecha que estaba concretada. Había que cambiar esa fecha que no es el pleno. Eso entendíamos nosotros, sin más. Eso digo que no sé, a veces, o yo por lo menos entiendo de que mezclar aquí la mancomunidad con este tema yo creo que es ver quizás algo más de lo que no hay. Le respondo yo a la representante de Izquierda de Izquierda por qué cambié la hora. Por respeto a dos corporativos de este pleno que efectivamente tenían una reunión a una hora incompatible con la celebración del pleno. Y ya para terminar diré que en ningún momento este pleno aprobó ningún calendario para celebrar pleno el día 30 de abril. Y si no, se tira de melóteca y se consulta los acuerdos que ha adoptado este pleno. Ese es un error. Bien, damos comienzo. Una pregunta nada más. ¿Para el día 29 ha aprobado algún calendario? ¿Había alguna sesión plenaria o de otra índole oficial en la que se hubiese aprobado el día 29? Lo que no había es aprobada la fecha del día 30. Porque en todo caso hubiera tenido que ser el día 24 o 25. Lo que no había era aprobado. No había ningún acuerdo que dijera como así se llegó a afirmar que el pleno iba a ser el día 30. No existe ese acuerdo. Es inexistente. Y es muy fácil. Vamos, se manda la justificación de ese acuerdo a la alcaldía y yo reconoceré que me he equivocado y he cometido un error. Usted nunca comete errores. No. ¿No comete errores? Lo único que hace es actuar de una manera prepotente dentro de este ayuntamiento. Lo ha dicho antes mi compañera y es lo que hace constantemente. Hace y deshace su antojo sin contar con el resto. Saltándose normas ya establecidas sin acordar ninguna otra. No es cierto. Había un consenso de todos los grupos para ese día y se rompió unilateralmente por parte de un grupo únicamente y exclusivamente. O sea, no insistamos con lo que no tiene un pase. Gracias. 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 Gracias.